La mayoría de nosotros nos preocupamos por el dinero de vez en cuando, pero cuando esa preocupación comienza a afectar su vida diaria, es posible que esté hablando de ansiedad financiera. Si las preocupaciones de dinero lo mantienen despierto de noche, hacen que su corazón se acelere o lo lleven a tomar malas decisiones monetarias, la ansiedad financiera es el culpable. Pero no está solo. La mayoría de los estadounidenses dicen haber experimentado ansiedad financiera en algún momento de su vida. Y para los millennials, la ansiedad financiera podría ser una preocupación aún más común. Esto se debe en gran parte porque muchos millennials llegaron a la mayoría de edad durante la Gran Recesión. Los trabajos eran escasos. Muchos usaron préstamos estudiantiles para la universidad. Y la economía en general estaba pésima. Incluso peor, muchos millennials aún no se han recuperado. Los millennials aún no se han recuperado, compran viviendas en tasas menores que generaciones anteriores. Y sus ahorros también siguen por debajo del promedio. Y hay algo más. Los trabajos hoy son diferentes que hace 10 años. Muchos ofrecen menos beneficios y los títulos universitarios se han devaluado, creando una red de seguridad social más débil para los millennials. Entonces, ¿qué recomiendan los expertos para ayudar a los millennials a lidiar? Primero, preste atención cuando sienta ansiedad financiera y lo que su cuerpo le está diciendo. ¿Pierde el sueño cuando piensa en sus préstamos estudiantiles o en sus tarjetas de crédito? Bueno, tal vez sea la hora de manejarlos con un pago automático o de crear un calendario de gastos que garantice que tendrá suficiente dinero en su cuenta bancaria cada mes. ¿Se te humedece en las manos al hacer una compra? ¿O sientes un gran peso encima cuando piensas en tu deuda, tanto que eliges ignorarla? Bueno, es hora de ser honesto contigo mismo acerca de tu realidad financiera, comenzando con una evaluación de lo que puedes pagar y los pasos que necesitas tomar para enderezar tus finanzas. Finalmente, si tu ansiedad financiera realmente te hace la vida imposible, entonces es hora de buscar ayuda. Hable con un amigo o con un consejero para hablar sobre los sentimientos y si es necesario, consulte a un profesional financiero para que lo ayude a crear un plan económico y controlar su estrés. Y recuerde, su futuro financiero está en sus propias manos. Invertir en su propia capacidad de recuperación financiera es la mejor medicina para la ansiedad económica. Invierte en ti. Preparados, listos a crecer. Para CNBC y Acorns, yo soy Janet Álvarez.